Chiquillo, ¿me escucha muy bajito? ¡Ay, mira! Bueno, Antonio, ¿qué te voy a contar? ¡Vámonos! Que, cuando se arve tanto arte juntos, se les removió algo por el cuerpo y sin saber por qué, se puso a hacer compás con su vara en el suelo. ¡Nasa! ¿Y qué te parece? Que dijo, oye, que no, que no vais a cantar, soy yo no, y se puso a cantar. ¿Ahora qué? Así fue, recorriendo a las calles de Belén, cantando con su arte, pasó por la calle estrecha, por la calle ancha, por la calle enrotta, por la calle larga, y acabó cantando en la calle del emperador, la que en un futuro sería la calle de San Francisco. ¡Ole! ¡Cantabas hace! ¡Cantabas! ¡Habamos eso! ¡Ole, Antonio! ¡Ole! ¡Ole, Antonio! ¡Ole, Antonio! ¡Ole, Antonio! ¡Ole, Antonio! para que se secara, para que se secara, para que se secara, que el ritmo dos días no se le cantaba. Cantaba José María, mamá, antes que nos tocaba, para que se secara, para que se secara, para que se secara, que el ritmo dos días no se le cantaba. Cantaba José María, mamá, antes que nos tocaba, para que se secara, para que se secara, para que se secara, para que se secara, para que se secara. Cantaba José María, mamá, antes que nos tocaba, para que se secara, para que se secara, que el ritmo dos días no se le preguntaba. Amén. ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias!